Si empieza en marcharte, yo no sé, y no me deteniré, es lo que ocurrirá. Si empieza en marcharte, yo no sé, y no me deteniré, es lo que ocurrirá. Si le hago recuerda que yo, esa gente es el mismo lugar, en su suerte y en la tierra, en su resto no estaré. Y si yo supo darte más amor, supo llevarte más que Dios. Claro que sé perder, claro que sé perder. No tienes por qué disimularte, esas marinas es lo que ocurrirá. No tienes por qué disimularte, no tienes por qué disimularte, no tienes por qué disimularte. No tienes por qué disimularte, no tienes por qué disimularte. No tienes por qué disimularte, no tienes por qué disimularte, no tienes por qué disimularte. ¡Eso es hoy para ti, chiquitita! ¡Ajá, jajajaja! ¡Guita, luchajaja! ¡Eso es hoy para ti, chiquitita! ¡Eso es hoy para ti, chiquitita! Sin más esperarte, dirás que no hay que dejar correr Dime, yo me tragaba palabras que no pude decir ¡Eso es mijo sujeta a tus huevos! ¡Dome te guardaré con Daf taparco! ¡Ajá, jajaja! ¡Eso es mmm, jajaja! ¡Eso es tu man. ¡Se Bernal, vuelve! A todas las razas, compadre, las más chingonas de México, voten si se grito. A todas las razas de la ciudad.